Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un nuevo maquillaje y este de maquillaje es para un concurso de Instagram que lo organiza Spinelli Makeup. Abajo os dejo su Instagram y también os dejo su canal de YouTube porque también tiene un canal de YouTube y es una maquilladora increíble, además que es un poquito comfy, así que bueno. Así que este es el maquillaje de hoy porque cada semana hay que hacerse un maquillaje distinto sobre lo que ella ha propuesto. La semana pasada o anterior fue de Santa Zombie, que lo pudisteis ver, y esta semana lo que toca es Glam Grinch, así que este es mi maquillaje de Glam Grinch, inspirado en este personaje que roba la Navidad, pero yo le he dado una vuelta de tuerca y hay algo más glam y más diva que lo que son los drag queens, no, ¿verdad? Pues así que este es mi maquillaje rollo drag queen de Grinch. Espero que os guste y si os gusta pues ya sabéis, comentad abajo, preguntadme lo que queráis que intentaré resolver todas vuestras dudas, suscribirse al canal y sobre todo dedito arriba. Comenzamos aplicando carne artificial por nuestras cejas. Como veis lo que hago es primero coger una con un poquito y ir poniéndola en la ceja poquito a poco con una espátula y lo vamos aplastando bien hasta que nos quede la ceja totalmente plana. Con un poquito de gasolina lo que hacemos es que después eliminamos las orillas y también si nos ha quedado algún bultito, así que le vamos dando poquito a poco. Lo siguiente que hacemos es aplicar polvo translúcido para que esto se selle y no se nos quede pegado. Yo como tengo las cejas muy oscuras lo que hago es que me pongo un corrector y uso entre una naranja y una rosa o una mezcla para así taparme la ceja que no se me vea por debajo. Y ahora lo que estoy haciendo es aplicar mi base de maquillaje para que tenga la ceja totalmente tapada. ¡Qué carita de enferma! En fin, ahora lo que estoy haciendo es ponerme una prebase de ojo y me la aplico también por la parte donde iría en la ceja porque también me voy a maquillar por esa parte con sombras de ojo. Con un agua color verde, este es de Grimas concretamente, es una mezcla entre un agua color verde y un agua color azul que viene en la paleta A12. Lo que estoy haciendo es delinearme donde va mi falso pliegue, que sería un pliegue mucho más alto, como veis coge parte de la ceja. Así que me lo delineo y hago una línea bastante gordita. Ahora aplico una sombra de ojo verdecita, un verde clarito, un verde más o menos hierba, entre hierba y pistacho. Y con otra sombra y un pincel de boli lo que voy a hacer es difuminar un poco esa línea que habíamos hecho del falso pliegue. Y la sombra que cojo para difuminar en medio de estos dos colores entró un verde azulado. También difumino en forma de pico el exterior de este falso párpado y también la parte de abajo del ojo. Ahora con una sombra de color azul pero irizada lo que hago es darle también para que no sea todo tan mate. Y con otra sombra de color de brillo, como la anterior pero este en tono verde clarito, me lo doy en el interior del ojo. Para dar mucha más luminosidad y que el ojo parezca aún más grande porque no lo parece. Con otra sombra blanca también de brillito me doy en la parte del alto de la ceja, que como veis es mucho mucho más alto que mi ceja natural. Así que le voy dando ahí para que andara en el falso huesecito de ceja. Y con el mismo agua color que habíamos usado al principio, entre rojo, entre rojo no, entre azul y verde, voy a hacerme lo que son las cejitas. Esta yo no sé por qué porque siempre me hago una ceja de fantasía y la otra totalmente normal. Son cejas de drag queen. Pero yo como tengo una manía de levantar siempre una ceja, pues me río de mí misma y me hago una ceja pues así, levantada y de fantasía. Aplico mi base de maquillaje, como ya sabéis la estoy usando últimamente, es la base de maquillaje en cake, que es la número 1027. Y este es mi truquito para que me salgan rectos y perfectos. Cuando ya tengo toda la base lo que hago es que me corto por ahí con el mismo rechito que queda. Ahora con un liner y agua color negro voy a hacerme un súper 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 delineado, muy chulo, muy grande y muy marcado. También como veis me he hecho la parte de delante en plan estilo Cleopatra. Y lo que estoy haciendo ahora es rellenarme ese falso laguimal que me he hecho más grande de color blanco para que también tenga el ojo mucho más almendrado y mucho más grande. Con ese mismo agua color blanco le doy también con la parte de debajo de mis cejas falsas para que también parezca que son mucho más altas y tenga mucho más énfasis. Y ahora lo que voy a hacer es contornearme la nariz. La otra vez se contornean la nariz muchísimo, muchísimo, muchísimo y se la hacen súper fina. Así que yo también lo voy a hacer. Como veis contorneo lo que es la parte de arriba de mi frente. Y también para semejar que esa ceja está siempre levantada con ese guiño, también pues me voy a contornear la parte de arriba y así parece que siempre la tengo mucho más levantada. Me contorneo lo que son los pómulos y también el mentón con la barbillita. Ahora lo que estoy haciendo es aplicarme unos polvitos translúcidos y también me lo retiro el exceso con una brochita gorda. Pero tampoco me retiro mucho mucho el exceso porque quiero que se vea muy marcado el blanco y el marrón del contorneador. Aplico iluminador como veis que son los de Anastasia y me dije que son una pasada, me encantan como veis. En la barbillita, en la parte de arriba del labio que se llama arco de cupido y en la nariz que también le voy a dar mucho para que ilumine mucho la zona y se parezca que tengo la nariz mucho más fina. Ahora lo que voy a hacer es con un brillo, con un brillo de labio no, con un lápiz de labio rojo voy a delinearme y rellenarme todo el labio. Y ahora con un brillo de labio verde, este es el Cosmic número 10 de NYX y con otro brillo de labio rojo voy a hacérmelo en labio. Y con este mismo brillo de labio en color verde, que es un verde súper bonito, como de cola de sirena, lo que voy a hacer es amendarme la parte de las sombras de ojo para que le dé así un rollo mucho más drag y glam. Y nada, este es el resultado y esta soy yo posando divina de la muerte como si fuese una drag queen de verdad. La verdad es que estoy demasiado posando pero es que el maquillaje lo requería. Así que así es como ha quedado todo, te invito a que veas mi último vídeo y que te suscribas y me sigas en todas las redes sociales.